El mundo artístico es el único que me ha llamado a las puertas de mi alma, nunca ningún otro. Nací en unas fechas complicadas en España, muy complicadas, con unos no se querían a los otros, los otros no se querían a los unos, y era realmente muy complicado. Me tocó una infancia en blanco y negro, sobre todo en negro, porque ibas por las calles y eran oscuras y negras. Luego ya fui adolescente, todo tenía más brillo, y luego ya fui mayor, ya comprendí por qué se habían hecho estos errores y estos horrores. No lo comprendí, porque no se puede comprender, pero bueno, al menos intenté entenderlo. Porque a mi padre, cuando yo cumplía dos años, el mismo día de mi cumpleaños, lo asesinaron en Reus. Y yo he tenido que vivir con ese dolor siempre. Nunca he hecho una fiesta en mi cumpleaños, excepto en México, que unos amigos muy queridos me dijeron, Gemita, ya está bien, vamos a hacerte una fiesta y vamos a... Vale, muy bien, pues lo hacemos. Y fue la primera vez que... Entonces yo viví desde los dos años sin padre, anhelando su presencia más que mi vida. La hipersensibilidad hacia el mundo artístico, la nuestra, era siempre de por vida. A mí me gustaba mucho cantar, fui a aprender el canto, ver el canto, no hubiera podido cantar nunca, pero yo tenía buena voz. Hice danza, hice todo cuanto pude cuando era adolescente. Yo adoraba el cine, adoraba el cine, me encantaba el teatro, me volvía loca el teatro. Y cuando iba a las compañías, eso de adolescente, cuando iba a las compañías del Teatro Nacional, pues yo iba a verlas. En Barcelona había un teu, dos teus, dos teatros españoles universitarios. Uno de ellos, el más fuerte, el más importante, no por importancia, sino por selección de obras importantes. Me llamó para que yo me incluyera. Me incluí y hasta hoy tengo grandes amigos en esa época, grandes amigos que persisten hasta hoy. Hacíamos grandes obras, obras que luego he repetido en teatro profesional. Y la verdad es que era una gran escuela y se nos notaba muchísimo más adelantados y mucho más emancipados en el trabajo que a los que no lo eran. Porque había muy poca enseñanza teatral. O eras bueno o eras malo. Mi familia adoraba todo lo que yo adoraba. Era realmente muy bello el cine, el teatro, todas estas cosas eran hermosísimas. Y entonces pues les pareció muy bien. Y poquito a poco, poquito a poco, pues... Haciendo primero en el teu muchas cosas, muchas cosas. También fuimos a Alemania, fuimos a Italia, con el castigo sin venganza de Lope de Vega. Mi debut profesional fue el año 56 con el amor de Don Perlimplín, con Melisa Sujardín, de García Lorca, en la Universidad de Barcelona. Nosotros éramos un grupo que hacíamos muchísimas lecturas dramatizadas y hacíamos muchísimas representaciones off de Broadway, off de Barcelona. Eso a mí me permitió tener un recorrido de todo, hasta de seguridad, que me permitió, inmediatamente que me llamó Adolfo Marsillac, pues incluirme en su compañía y empezar la carrera ya profesional. Yo estaba haciendo una obra en un teatrito pequeño y Adolfo Marsillac vino a ver la obra y entonces él estaba montando compañía para hacer no solo Harvey, sino su compañía. Entonces me dijo que quería que yo estuviera en su compañía y me contrató y yo me fui a Madrid y ya viví desde entonces en Madrid. ¿Qué pasó? Tamayo me arrebató de los brazos y de la firma del contrato de Adolfo Marsillac. Vino y dijo, nada, nada, a mi compañía, ¿qué no? Y dije, Adolfo, quedan tres días aquí, pero yo me voy. Y me dijo, me sentó muy mal, pero al menos tuviste la franqueza de decírmelo bien. Y le digo, mira, qué bien, qué alegría, porque Adolfo no me ofrecía nada más y Tamayo me ofrecía mucho trabajo. La Orestiada de Esquilo es lo que fui a hacer con Tamayo. Con Tamayo ya me quedé muchísimo tiempo porque él tenía muchísimo trabajo para mi edad y todo. Y entonces pasé a hacer todos los primeros papeles, todos los primeros personajes de la vida de Tamayo. Dirigía poco, era, era, tenías que llevarte montado tú el personaje y sorprenderle. Y entonces si le gustaba, pues ya estaba. Pero lo que era, era un gran productor, pero hay una anécdota estupenda con él. Estábamos en una ciudad haciendo la Orestiada y teníamos que irnos a otra función. Y el actor que terminaba se iba a la estación, cogía el tren y se iba a la otra ciudad que teníamos que estar todos. Y entonces, nos llevaba un coche y entonces cuando había arrancado ya el tren, el coche seguía el tren hasta que el tren se paraba. Y entonces decían, vamos, corre, sube, 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 venga, siéntate, ya estás, que enseguida llegas, enseguida llegas. Enseguida llegas a Mérida o donde fuera que estuviera. Y es muy gracioso, él no perdía un solo ápice de poder hacer una función donde fuera, donde se lo hubiera. Y a partir de entonces, los grandes espectáculos como los de Mérida empezaron a surgir. Que España estaba aburrida y yo no digo que fueran buenos, digo que es que eran espectaculares. Para un soñador, para un pueblo de Buero Vallejo, yo estaba en Madrid y me hizo coger un avión a las 4 de la tarde y llegar patinando. Porque es a las 6, es a las 6 yo salía a escena. Hombre, no eran grandes papeles entonces, que luego enseguida lo fueron. Pero todas estas cosas son anécdotas maravillosas de este hombre de tamaño. Era creativo, era irregular, no era exquisito, pero era un gran trabajador. Y era un ser que no dejaba, como viera en el aire, una mota para poder trabajar ahí que se iba. Donde no había se creaba, donde no había se creaba. Y entonces no sobraba nada, pero tampoco faltaba nada. Me parece espléndido tener que hablar de Fernando, de Fernando Guillén, de mi marido, del padre de mis hijos. Fue el día que me mandó Tamayo. Yo estaba en Madrid y entonces a mí me metió en un avión y me llevó a Barcelona. Y Fernando estaba ya allí. Y era un soñador para un pueblo, la obra de Buero Vallejo que estábamos interpretando en Barcelona. Y estaba en un balcón y Fernando abajo. Yo no me di cuenta, ¿eh? Pero ahí se ve que yo le hice gracia o algo y luego me la hicieron a mí. Y luego ya nos... Ya fuimos novios y ya nos enamoramos. Fue en... Me dijo, ¿nos podíamos casar? Lo dijo en una ciudad que estábamos fuera de España. Y entonces hicimos los preparativos de la boda. Vinieron todos los de la compañía. Luisa Sala, bueno, todo el mundo, ¿no? Y nada, fue muy divertido porque fue una... Fue una... Una boda mixta socialmente. Había muchos amigos que venían muy de boda y otros muy con una camiseta y un... Y yo estaba encantada. Yo estaba feliz. Feliz, feliz. Ahora yo sí, yo sí, yo de blanco y con mi velo de tulis, mis cosas. Y él muy guapo, muy guapo, porque era muy guapo Fernando. Era un ser bondadoso. Era con una memoria extraordinaria. Yo no he visto memoria como la suya. Adoraba a sus hijos. A mí me quería mucho también. Y adoraba su... Su nido. Luego le gustaba volar. Que yo... Le dejaba volar. Pero su nido le era imprescindible. Era bello tener una compañía propia. Porque era hermoso. Porque era vida, vida propia, vida. No tenías que depender. Dependías de todos. Y dependías de todo. Pero de otra manera. De otra manera muy distinta. Era muy gratificante. Muy gratificante. Hombre, gratificante cuando van las cosas bien. Cuando va mal es muy doloroso. Y es muy de coger fuerzas. Y mostrarte igual que siempre, aunque no es así. Nosotros vivíamos muy poco la vida de compañía. Para mí mi trabajo era como si estuviera en una... Era como otro trabajo cualquiera. Y yo no hacía... Y yo no hacía... No hacía grupitos, no hacía... Todos éramos amigos, éramos compañeros. Nos llevábamos bien. Corregíamos lo que nos teníamos que corregir. En escena. Luego, ¿no? Después. Y no había más problema. No he vivido tener que estar cuatro en una habitación, en una pensión. No, no lo he vivido. Nos ha tocado ya un tiempo más... Pero más dulce para los actores, ¿no? Tuvimos la suerte de encontrar textos. Y de poder pagarlos, avaluar. Y de poder hacer hablar con los interlocutores de los escritores. Y poder representarlos y hacerlos. Te voy a contar lo que pasaba con la censura en esos tiempos. De todo en el jardín. De los secuestrados de Altona. El malentendido. También, sí. Para los secuestrados de Altona. En el Beatriz, pues, nos arrancaban... No era la censura. Eran unos que estaban en contra de Sartre. Nos arrancaban los carteles de las paredes. Y volvíamos a ponerlos y volvíamos a ponerlos. Y, entonces, yo otra vez fue que, estando en ese teatro, en el Beatriz, a las nueve de la noche, que nos amenazaron de bomba. Nos amenazaron con una bomba. Se lo explicamos al público. Dijeron que nada, que no se movían. Y nosotros, Fernando y yo, estábamos en ese momento en escena. Y los compañeros estaban en los camerinos. Se pudo terminar la obra. Y ya. Pero fue un sustito, sí. No habíamos estado nunca en ninguna huelga. Las huelgas estaban prohibidas. Te metían en la cárcel si estabas en una huelga y te pillaban. Fernando no lo entendió así. Y opinó como él creyó que debía opinar. Y nada más. Y hay que respetar lo que él quería. Que no significaba que no hubiera huelga. Sino que significaba que no se podía parar cuando se quisiera. Porque luego no reanudas tu trabajo en el teatro. No se puede parar. Porque el público, si paras, porque se va. Que muy bien que haya huelga. Porque en definitiva se gana mucho más de lo que se pierde. Pero no eres consciente tampoco en ese momento. Y nada más. Y yo paré la obra. Hemos intentado dignificar nuestra profesión. Porque veíamos cosas que no eran válidas para ser digno. Veíamos cosas que no eran válidas para tener, para decir con una alegría enorme, soy actor, soy actriz. Todo eso batallamos mucho realmente, batallamos mucho. Porque no todo el mundo se lo planteaba. El actor, para no ser menospreciado como lo era entonces, hemos tenido que dignificar con mucha fuerza nuestra postura en nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras relaciones, nuestro día a día, nuestro todo, todo, todo. Siempre que he podido he dignificado a las mujeres. Porque el hombre ha estado mucho más dignificado siempre. Fui muy dura. A mí no se me acercaba nadie. Porque la cuerva era mucho cuervo y el pico picaba. Yo he sido muy fuerte y muy dura en ese aspecto. Y muy fuerte, como un hombre. No fuerza física, sino fuerza dialéctica y moral. Yo necesitaba mi sitio y necesitaba que todas las mujeres tuviéramos nuestro sitio. Nuestro sitio. No el cedido. Ya le daremos. Ya le diré. ¿Usted quién es? ¿Es otro ser como yo? En aquellos tiempos tener una familia era muy complicado. A mí no se me hizo muy complicado porque era cuadriculada. Cuadriculada, cosa que no soy normalmente, pero para eso sí. Los pudimos educar en buenísimos colegios. Yo no me compraba más ropa, ni más nada. No cambiábamos de coche. No hacíamos nada. Pero mis hijos iban a un buen colegio. La prioridad, los niños. Y entonces siempre buscábamos poder esa prioridad mantenerla con la familia que teníamos. Que tampoco era muy extensa, ni muy grande, ni muy nada. Pero eran maravillosas personas. Y nos queremos mucho. Somos una familia... La palabra no es unida. Es que nos necesitamos, nos queremos. Nos respetamos al límite. Nadie recomienda las cosas a nadie, de ninguno de nosotros. Que hay una libertad y un respeto unánime entre todos nosotros. Y entonces se está muy cómodo porque sabes que están tus tres hijos pendientes de ti, pero que no son... Y yo de ellos, pero que no se ponen ñoños. Nada, muy bien. Mira, si me equivoco, pues quizá no te corresponda a ti corregirme. Desde luego, te juro, te aseguro que no es mi deseo corregirte a ti. Mi único deseo es decirte lo que pienso. Porque ese es mi trabajo. Por muy convencional que a ti te parezca y por mucho que me equivoque. Y mira, si sabes tú alguna manera de hacerlo mejor, muy bien, empecemos desde ahí. Pero siempre como cuando decimos buenos días, aceptando el hecho de que somos seres humanos, de que tenemos problemas y que seguiremos teniéndolos, coño, que también eso es normal. Nuestros hijos, Fernando y Cayetana, estaban enamorados los dos de la profesión que estaban haciendo sus padres. Y los dos estaban con una ilusión loca. Me da mucho placer que mis hijos sean buenos actores. Como sería otro tipo de profesión. Yo no tenía que velar por mi hermano. Y ahora estoy aquí, exiliada en mi propia tierra, donde ya no hay lugar para mis sueños. Hasta mi propia madre me ha rechazado. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que velar por mi hermano? Esta es la injusticia que se comete con la inocencia. Porque él tuvo lo que quería, pero yo me quedo sola, apartada del mar del que estaba sedienta. Un artista tiene que tener capacidad de creación, si no es un imitador, porque no lo está creando, no lo está pariendo, no lo está haciendo nada, no lo está incubando los nueve meses para que le salga la criatura, no está haciendo nada. Y todo esto me lo ha dado el teatro. Y sobre todo el teatro me ha dado noches de intensidad fosforescente. Noches de auténtica borrachera emocional. Tantas no sabría cuál elegir. O quizás sí. Cuando hice critemnestra en el Odeón Romano de Herodes Ático bajo la Acrópolis, mi voz sonaba junto a las piedras. Recuerdo que levanté la mirada al cielo para contemplar la bóveda estrellada mientras recitaba. Y sentí que los siglos se fundían, que el tiempo desaparecía. Por un instante vencí al monstruo. Aún no he trabajado en Epidauro, pero no se puede pedir todo. A mi manera he dominado la vida, ¿no os parece? Ay, ay, y ahora me estoy haciendo pis. Mis personajes son mis cuates, ¿no? Son mis amigos. Son algo inusitado, porque poder ser otra persona, no del todo, pero en la mayoría, anímicamente, físicamente, psíquicamente, en la mayoría de las cosas, cambiamos rotundamente, rotundamente. Cambiamos para hacer otros personajes. Eso es impagable. Eso es impagable. Porque, además, es una terapia. Es una terapia, madre mía, exquisita. Exquisita. Si supieran los psicólogos que esto es verdad, se llevarían un disgusto, porque no tendrían clientela. Todo el mundo haría teatro. Teatro, buen teatro y bien hecho. Oigo muchas veces que mis compañeros se llevan los personajes a casa. Yo no. Yo no. Yo termino de hacer la obra, les doy un beso, me despido y ya está, hasta la siguiente actuación. Lo que sí noto es cansancio psíquico, cansancio físico, que se puede quizá equivocar el que te llevas el personaje a casa. No. Es cansancio tremendamente porque has estado utilizando tu cerebro, tus células, tu todo, para un ser inexistente. Nada más existe porque tú le das vida y porque alguien que ha escrito bien le ha dado vida, una vida más plácida, está en un papel escrito. Y cuando haces a un personaje, le estás ofreciendo todo, absolutamente todo lo que tienes. Tu físico, tu alma, tu bondad, tu maldad, tu belleza o tu fealdad. Tú le ofreces todo. Tema la navaja. ¿Para qué? Para cortarla. La navaja. La navaja. Malditas sean todas y el bribón que las inventó. Vamos a otro asunto. Y las escopetas, y las pistolas, y el cuchillo más pequeño, y hasta las azadas y los bieldos de la era. Bueno. Todo lo que pueda cortar el cuerpo de un hombre, un hombre hermoso, con su flor en la boca, que sale a las viñas, o va a sus olivos propios, porque son de él, heredados. ¡Cállate usted! Y ese hombre no vuelve. Si vuelve, es para ponerle una palma encima. O un plato de sal gorda, para que no se hinche. No sé cómo te atreves a llevar una navaja en tu cuerpo. Ni cómo yo dejo a la serpiente dentro del arcón. Está bueno ya. Cien años que yo viviera, no hablaría de otra cosa. Primero tu padre, que me olría a Clavel, y lo disfruté tres años escasos. Luego tu hermano. No tengo ningún método exacto, simplemente voy estudiando y de repente surge, surge el personaje y lo tienes ya, entonces hay que fijarlo. Y hay que recortar las aristas que no son del personaje, lo que le estorba, lo que no debe estar dentro de él. Yo no sé atenerme, no he sabido nunca, a los métodos de trabajo que Stanislavski nos dice, o que otros los dice. Yo creo que se los está diciendo para quien no llega a comprender al personaje. Es una ayuda maravillosa, pero si los entiendes, pues entonces no necesitas nada. No desprecio los métodos, no, no, cada uno tiene el suyo. Aquí quiero estar, y tranquila, ya todos están muertos. A medianoche dormiré, dormiré sin que ya me aterren las escopetas o el cuchillo. Otras madres se asomarán a las ventanas, azotadas por la lluvia, para ver el rostro de sus hijos. Yo no, yo haré con mi sueño una fría paloma de marfil que lleve camellas de escarcha sobre el campo santo. Pero no, campo santo no, campo santo no, lecho de tierra, cama que los cobija y que los mece por el cielo. Quítate las manos de la cara. Hemos de pasar días terribles. No quiero ver a nadie. La tierra y yo. Mi llanto y yo. Y estas cuatro paredes. Yo disfruto mucho, soy muy feliz de entrar a los agos. Me puedes hablar de Marilyn, que siempre me dicen que te gustaba mucho Marilyn. Pues claro que me gustaba, como no me iba a gustar, un espectáculo como los hijos de Kennedy. Seis seres destruidos en un bar. Uno de quedarme y yo diciendo ¡Ay, el personaje de mi vida! No, no, no. No, bien es verdad también que he hecho muchísimos. Bien es verdad que podrían condecorarme como la actriz que más personajes ha hecho en esta comunidad. Lo que menos he hecho es cine. Pero teatro y televisión, madre de mi vida, madre de mi vida. Que no es queja. Es decir, ¡qué alegría! Me he podido, lo he hecho, qué fuerza, qué alegría. Me los han dado. Me han pensado en mí, no han pensado en aquí, han pensado en mí y he salido bien, pues qué maravilla, ¿no? Tienes que saber que Calisto anda de amor quejoso y no lo juzgues por débil, porque el amor es natural con el hombre por designio del gran hacedor para perpetuación de la especie. Y aprende que es forzoso que el hombre ame a la mujer y la mujer al hombre. Y que el que ama es forzoso que se turbe al pensar en la dulzura del soberano deleite que el amor trae aparejado. ¿Qué me respondes a esto, Pármelo? ¿Necigüelo, loquito, angelico, perlica? ¡Llégate acá, putico! ¡Que no sabes nada del mundo y sus placeres! ¡Que la voz tiene ronca y la barba te apuntan! ¡Ya, manso senadilla, debes tener la punta de la barriga! No puedo seleccionar la actitud moral y ética del personaje. Tal vez tenga que ver la mía, pero no la del personaje. La del personaje es intuirla, estudiarla, verla y decir, pues esto es así. Es apasionante estudiar los personajes. Es apasionante cuando te surge una cosa de bondad, te surge una cosa de maldad, de mediocridad, de no sé qué. Bueno, 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 es un deleite, es un deleite. Es una cosa maravillosa. Con la sangre de los pájaros nocturnos que pierdo en esta pócima infernal, con el veneno de los víboros que unto con el aceite que he hecho al puchero juntamente con el ligado. Venga, sin tardanza, a obedecer mi voluntad y estés conmigo hasta que me libea compre el hilado hechizado y con ello quede enredada y su corazón se ablande a conceder mi petición y no llenes de tanto amor por Calisto que cuanto más lo mirare olvidado de su virtud descubra su pasión y su deseo de entregar su honestidad a los abrazos de Calisto. He gozado con el trabajo de mis compañeros y de mis compañeras pero no he dicho quiero ser como no sé lo que sí observo mucho mis compañeros y las cosas buenas que hacen se me quedan muy grabadas muy me dan aliento para seguir me dan aliento para decir esto es digno esto es maravilloso esto es muy bien así como pues a veces lloras cuando ves un mal teatro que falta dignidad que pues entonces no por pobreza no por humildad no porque no haya cosas sino por directamente por la falta de dignidad yo me considero muy buena compañera no es así la consideración que me tienen mis compañeros yo he notado que no es así he notado que no es así en general que me ha hecho sufrir bueno un poquito que es porque soy a veces dura y a veces demasiado consecuente con lo que pues posiblemente también espera que salgan las críticas seguro que te por lo mejor a ti les encanta desorientar al personal quien no se consuela bueno un capítulo difícil de llevar y difícil de asimilar es la crítica teatral no hablo de ahora en absoluto porque ha cambiado sino de la nuestra de la que yo he vivido de la que ha sufrido mi generación los críticos eran un caso aparte porque según si al crítico le había gustado eso funcionaba si al crítico no le había gustado la crítica en general ese espectáculo no funcionaba con lo cual arruinabas a quien le había puesto cinco los veinte duros que tenía porque el teatro es muy caro ay Celestina más alegre medio trabajo está hecho alégrate vieja que más sacarás de este pleito que de quince virgos que renovarás a mí por la calle me paran me besan me toquetean pero no me molesta no me molesta porque es demostración de cariño y eso no solo me alimenta sino que me encanta puedes además de no gustar puedes estorbar que no te quieran ver que te que estorbes quita quita esa quita que no me gusta ¿no? qué miedo qué horror Dios mío qué horror no no quisiera que ocurriera nosotros los actores tenemos una ya sabemos que público va a ir el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes el sábado y el domingo cada día cambia uniformemente de personalidad el público entero es muy curioso es curiosísimo pero ocurre percibes perfectamente aunque no veas que hay teatros que la luz no te permite ver otros ves demasiado pues percibes si van a ser muy educados si no lo van a ser si se van a reír a destiempo porque les hace gracia a un solo una sola persona algo de un personaje y todos los demás por lo cual ya han roto el encanto yo no me siento una maestra no me siento un referente lo que pasa es que me lo dicen y yo se lo agradezco mucho y luego vengo a casa y digo Dios mío será verdad será del todo verdad porque yo no lo hago no lo hago por eso yo lo hago por hacer bien un trabajo y yo no lo hago Look in your face